Si no hay mamá que habla de mí Si tú te lo di Cuando me fui te vi venir Te vi venir, te vi venir Se va uno y llegan do 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 do, do do Yo sé lo que busco y sé que se buscan Solo, solo, solo Y no hay más nada que hablar Tú me fallaste a mí El karma te apaga No puedo salvarte de ti Voy a dejarme Y si pasa que pase Yo manejo los tiempos Tú no vas a tumbarme Yo no voy a dejarme Sé lo poco que vale Yo manejo los tiempos Se va uno y llegan do Do, do, do Do, do Yo sé lo que busco y sé que se buscan Solo, solo, solo Y no hay más nada que hablar Tú me fallaste a mí El karma te apagas El karma te apagas No puedo salvarte de ti Si tú te lo di Tú te lo di Te vi venir, te vi venir Dómalo, ey Que tú te apagas